Marta Ivón, si no supiera que eres una chica decente, en este preciso instante te pediría una prueba de amor. Ay no, no me pases a ofender. ¿Por qué no mejor me cuentas en dónde vamos a vivir cuando nos castemos? Sí, te voy a comprar una casa en el condado de Salla Vedra. No sé en dónde sea, pero suena padrísimo. Pero, ¿quién es esta hermosa ancianita? Es mi nana. Es mi nana. Está viejísima y loquísima, no sabes. Ahorita se pasa a creer poeta, pero hace dos horas se pasaba a creer florero. Por eso tiene la flor puesta en la cabeza. Pero, ¿viven juntas? Eh, de momento sí, porque como mis papás están en Europa, pero en cuanto pasen a regresar, ella directito al asilo en Tlaxcala. A ver, a ver, a ver, a ver, hija de gata, que tanto cuchicheas. Anda, ve por la cena, que esta poeta tiene hambre. Coño, tía, ¿por qué te habla tan golpeado? Es que es tan confianzuda. Claro, como de chiquita ella me pasaba a cambiar los pañales y ahora yo se los paso a cambiar a ella, pues hay reciprocidad. ¡Qué ternura! Sin duda, sin duda serás la madre de mis hijos. Espera aquí. Sí. Señora, no me he presentado. Mi nombre es el doctor Alejandro Gómez de Tudo. Estoy para servirle. A ver, hija de peluquera, ven para acá. Con permiso, cariño. Anda, muévete, querida. Ven para acá. ¿Por qué no me habías dicho que tenías novio? Ay, no está de malos bigotes. Mire, viejita lujuriosa, pásese a comportar. Porque este hombre sí me pasa a tomar en serio y se quiere casar conmigo. ¡Qué buen chiste! ¡Qué chiste! ¿De qué se rían? ¿Eh? Es que mi gran stand-by, chavachera. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Un dolor aquí, aquí en mi corazón. ¡Rápido, un doctor! ¡Un doctor! ¡Sí, un doctor! ¡Un doctor! ¡Qué caray! ¡Soy médico cardiólogo! ¡Venga para acá! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, eres una viejita mentira! Marta y vos me sorprende que acaso no es para ti como una segunda madre. ¡Anda! ¡Anda por el alcohol! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí podré morir tranquila en tus brazos. ¡El maniquí, el maniquí, el maniquí, el maniquí, el maniquí! ¡En el último aborto que tuvo! ¡Y por qué no mejor te decides por alguien como yo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Hazme el amor! ¡Pero nana! ¡Nana! ¡Nana tu chingada madre! ¡Hazme el amor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Alejandro! ¡No! ¡No es lo que tú pensáis! ¡¿Esto?! ¡Ah! Pues ya viste, hija de gata. Alejandro vio. Comparó y decidió. Marta Ivón, ella me forzó. Además me dijo que eras prostituta, expresidiaria, analfabeta y estéril. ¡Dime! ¡Dime que no es verdad! Pues yo te lo iba a pasar a contar todo cuando nos pasáramos a casar, pero ya se me adelantó esta malvada viejita. ¿Ves, Alejandro? ¿Cómo miente? Anda, tómame, hazme tuya. ¿Usted es una viejita maldita? ¡Maldita! ¿Por qué? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Pasa a ser el amor de mi vida! ¡Él se va a pasar a casar conmigo! ¡Momenta! ¡Y vamos a pasar a ser felices! ¡No! ¡Nos íbamos a casar! De paso que hayas sido prostituta, que hayas sido analfabeta, expresidiaria, pero estéril, estéril, ¡eso jamás! ¡Yo pertenezco a Provida! ¡Adiós! ¡Adiós a las dos! ¡Adiós! ¡Pero no llores, querida Marta Ivón! ¡Mira que una prostituta, expresidiaria, estéril y analfabeta como tú, jamás podrá ser feliz, entiéndelo! ¡Ay, doña Pita! ¡Yo creo que pasa a tener razón! ¡A lo mejor de veras! ¡Nunca voy a pasar a ser feliz! ¡Y nunca me voy a pasar a casa! ¡Y nunca, nunca, nunca me voy a pasar a quedar con las ganas de darle una buena madrita! ¡Coroquete! ¡Coroquete! ¡Coroquete, tita! ¡Eso no se hace! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te prometo que está más de muy, guapita! ¡No, no, no!